bueno bandita pues ya vamos a empezar aquí a subir estas escaleras para llegar a lo que es el mirador o más bien a la punta del mirador peña del cuervo el cual se encuentra pues allá arriba la verdad son unos cuantos escalones no están tan pesados no se habían dicho que eran como 150 escalones tal vez lo sean pero pues en realidad no están tan pesados bandita sale así que ahorita que vemos allá arriba continuamos qué tal bandita pues ya nos encontramos aquí en el mirador peña del cuervo vean en verdad qué hermosa vista aquí al fondo la neta valió la pena todos y cada uno de los escalones que subimos les había dicho que eran como 150 que no se veían bueno es que había un descanso y después venían los demás así que pues bueno ya estamos aquí banda este viene ya este los costos los tips todo lo que vivimos en este en este pequeño trayecto los costos o el costo para llegar acá o para subir acá es de 40 pesos por persona sale hay que dejar en la entrada su vehículo si traen un vehículo sedán si tienen algún vehículo este un poco bajo pues lo pueden dejar ustedes a la entrada y de ahí para acá a lo que son las escaleras es un aproximado de 20 a 30 minutos caminando esto dependiendo pues bueno del ritmo con el que ustedes caminen y que además también durante el camino hay algunos este lugares para tomarse unas fotos muy muy chidas así que pues bueno este esto es lo que hay que hacer ahora de mineral el chico para acá si hay forma de llegar lo que pasa que nosotros tuvimos por ahí una mala experiencia con unos policías así que pues hay tache espantoso para la policía de mineral el chico no quiero decir que todos lo sean a lo mejor hay alguno que sí se preocupa por el turista pero pues estos estos nos dijeron que no había manera de subir para acá en carro que tenemos que de la de a fuerza rentar un racer yo entiendo que es un ingreso económico para para el pueblo yo entiendo que es como parte de la economía pero pues también ellos deben de entender que no todas las personas traen el suficiente dinero como para pagar un racer ya que éste tiene un costo de 350 pesos y pues si ustedes traen su vehículo pues bueno pueden hacerlo así que les repito tache espantoso ahí para la policía que en lugar de orientar al turista pues casi casi lo hace correr así que pues bueno eso es bandita este ustedes al llegar aquí si ustedes traen alguna camioneta como les repito alta pueden ingresar hasta lo que es este la base de de aquí del mirador donde empiezan los escalones ahí dejan su vehículo si vienen en moto también pueden ingresar con la motocicleta de hecho este pues es lo más chido este si traen también ustedes bicicletas o algo que les guste esta onda pues también pueden este rodar hasta acá en su visión en su bicicleta aunque también este vale la pena mucho el caminar vale la pena mucho el caminar es un paisaje muy padre este no no este no es cansado a pesar de que es un buen tramo no es cansado porque pues les repito las las vistas son muy son muy bonitas entonces este pues vale la pena banda sale ustedes también pueden traer sus sus mascotas por aquí este ya vimos algunas personas que traían sus mascotas así que pues bueno ahora sí que ya ustedes cuando lleguen acá banda pues se van a divertir mucho nosotros vamos a continuar con este recorrido nos faltan algunos puntos más de esta visita por acá al estado de hidalgo entonces este pues bueno también aquí tenemos a nuestra coordinadora nos decían ahí la coordinadora del viaje la doc sale que es que nos ha estado diciendo ahorita acerca de estos puntos este nos vinimos les repito nos vinimos en un sprinter este en esta ocasión no nos vinimos en la moto pero pues la idea es también después venirnos en moto anda sale así que pues bueno ahí tienen este los costos 40 pesos la entrada son de 20 a 30 minutos caminando si y de mineral el chico para acá si hay acceso si hay acceso este nosotros les vamos a dejar en la descripción del vídeo la ubicación para que ustedes sepan y y y y y y y